Una más en la provincia de Río Negro, ¿qué significa para el futuro de aquí en Río Negro? ¿Qué hay en la agenda de aquí a los próximos meses? Bueno, estamos haciendo muchas obras importantes en la provincia, como decía, tenemos cerca de 70 obras en actividad en los distintos rincones de la provincia, tenemos obras de transporte muy importantes, de rutas, estamos arreglando el aeropuerto, también el barrioche, estamos haciendo cloacas, obras de agua potable, las obras que había que hacer, que nos planificamos hacer al principio de la gestión y que a pesar de los contratiempos, a pesar de las dificultades por las que estamos atravesando, seguimos haciendo y esta es la demostración de lo que hay que priorizar. Estas son las cosas que hay que priorizar y estas cosas, aún en las situaciones difíciles, hay que sostenerlas y mantenerlas. Ruta Nacional 23, Ministro, la Ruta Nacional 23, por favor. ¿Qué va a pasar? ¿Se sigue trabajando? Yo entiendo que sí. Estuvimos con el Ministro la semana pasada, el Ministro recorrió la ruta desde las rutas hasta Bariloche y hoy, a excepción de un solo tramo, que es un problema de responsabilidad de la empresa, no hay ninguna otra característica, la ruta está en construcción. Ahora está en construcción, con lo cual quedan aproximadamente, después de abril del año que viene, solamente 60 kilómetros para unir el mar con la cordillera, así que es una obra que está en su etapa final. Le pregunto por las viviendas de Darwin, Ministro, 50 viviendas. Sí. ¿Cómo está el trámite? Yo creo que están bien, eso forma parte de las conversaciones que venimos teniendo con el Gobernador. Como las viviendas que estamos acá haciendo también en Chuelo y Chuelo, creo que cerca de 80. Sí, hoy estamos con 2.600 viviendas en toda la provincia, hay más de 17 localidades que están teniendo viviendas. Esto también tiene que ver con lo que se logró rescatar de aquellas viviendas municipales que hoy se cogestionan entre la Nación y la provincia y entre diciembre de este año y marzo del año que viene, vamos a estar entregando, finalizando más de 1.300 viviendas. Muchas gracias. Muchas gracias.